Hace algunos días vimos con sorpresa que Esmeralda Pimentel de 31 y Osvaldo Benavides de 41 compartieron en redes sociales unas imágenes donde se ven juntos en Disneylandia. Además, él subió algunas fotos junto a sus hijos. Una amiga de la pareja nos confirmó que retomaron su relación y que están en su mejor momento, pues son una pareja muy abierta y ambos respetan el espacio del otro. Verónica Castro es una abuelita muy consentidora, por lo que decidió echar la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños número 7 de su nieta Rafaela. Fruto de la relación entre Cristian Castro y Paola Erazo. Por dicho motivo, la actriz de 68 años trajo a su nieta y a la mamá desde Colombia a su casa de Acapulco. Pese a que siempre fue muy cuidadosa para evitar que el coronavirus entrara a su casa y afectara a su hija Antonella de 7 años, a finales de febrero Ivón Montero de 46 lamentablemente se contagió y la pasó muy mal. Por fortuna, su nena no estaba con ella, pues debido a que la actriz estaba trabajando, la pequeña estuvo en casa de sus abuelos desde diciembre y pese a que no todos los médicos recomiendan usar dióxido de cloro contra la COVID, Ivón Montero se trató con él y le funcionó. A solo unos meses de su separación de Michel Renaud, el actor Danilo Carrera levantó las sospechas de que ya tiene una nueva conquista. Se trata de la modelo y exreina de belleza Valeria Gutiérrez, quienes fueron vistos juntos en Miami, Florida, lo cual ya habría sucedido en ocasiones anteriores. El Top TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amebiasis intestinal, una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No susen niños menores de dos años. Si persisten las molestias, consulta a su médico. Cristian Carabias, hijo de Jimena Duque, fue cuestionado en su cuenta oficial de Instagram sobre sus preferencias y aprovechó el espacio para explicar que constantemente existe esa interrogante sobre él, por lo que decidió aclarar que le gustan las mujeres y que no es bisexual. La principal razón por la que este tipo de comentarios han surgido a su alrededor es que el joven no teme de vestir con colores pastel, estampados de flores o usar prendas ajustadas. Además, hace tiempo se perforó ambos lóbulos y muestra con orgullo sus aretes. Luego de que Frida Sofía, de 29 años, señalara a su abuelo Enrique Guzmán, de 78, de haberla tocado indebidamente cuando tenía 15 años, Alejandra Guzmán publicó un video en el que defendía a su papá. Sin embargo, en la reciente edición de tu revista TV Notas, te dimos a conocer que Alejandra Guzmán, de 53 años, sí le creyó a Frida, por lo que a puerta cerrada encaró a su papá y hasta estuvo a punto de golpearlo. Tras el torbellino de declaraciones, platicamos con Enrique Guzmán, quien insiste que jamás manoseó a su nieta y nos dijo que precederá legalmente contra ella. Incluso nos confesó que su hija Alejandra le ofreció el apoyo de su abogado para entablar una demanda en Estados Unidos. Luego de los dimes y diretes, fue la primera actriz Silvia Pinal quien apareció en medio de la turbulencia para enviarle un mensaje controversial a Frida Sofía, a quien le pide acercarse a la familia para resolver todo alejadas de los medios. Además, que le reitera su amor de abuela. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas, señaló. Tras las intensas declaraciones entre Frida Sofía y su abuelo Enrique Guzmán, en donde también aparecieron Luis Enrique Guzmán y su prima Jordana, fue la hija de Alejandra Guzmán quien reveló que contrató un equipo de abogados que la apoyarán en su denuncia. Además, invitó a todos aquellos que la conocieron, como sus psicólogos, maestros y hasta personal que laboró en su casa, a buscarla para ayudarla en su búsqueda de justicia. Esto fue el Top TV Notas de la semana.